Estudiantes, profesores, obreros y empleados de la Universidad de los Andes continúan en pie de lucha en las calles de Mérida, exigiendo el levantamiento del paro laboral mediático convocado por la FAPU y respaldado por las autoridades universitarias desde el pasado mes de mayo. En esta ocasión organizaron una vigilia que inició el martes 9 de junio, al igual que una toma pacífica a las instalaciones del edificio administrativo de dicha entidad. Esta es una actividad que se viene desarrollando desde hace dos semanas, que nosotros estamos montados en este tipo de acciones. Una de ellas fue aquella marcha hermosísima que organizamos distintos sectores vinculados con el proceso revolucionario, entre ellos la Fuerza Bolivariana Universitaria, de la cual yo formo parte. Asimismo, la Fuerza Bolivariana Universitaria organizó esta propuesta en la reunión que tuvimos el día lunes, determinamos que debíamos tomar este espacio, deberíamos convertirlo en un centro de referencia para todas aquellas personas que piensen que no se justifique que la universidad esté parada. Venimos aquí a hacer una toma pacífica exigiendo que nos den clases. ¿Por qué motivo? Porque ya los profesores se les dio su aumento, se les dio todo y ellos no quieren dar clases. ¿Qué significa cobrar sin trabajar, ser un ladrón, robar a la nación? Ya sabemos de la reunión del Ministerio de Educación Universitaria, del Ministerio de la Juventud y de los distintos rectores del país donde llegaron a un acuerdo, ¿sí? Y un acuerdo que fue bienvenido en forma muy precisa, muy clara por el rector, por todos los rectores que estuvieron allí presentes. No obstante, no hay ningún llamado a que se realicen actividades, no hay ningún llamado a que se suspende el paro. Critican que les falta presupuesto pero no ejecutan el dinero. El caso de derechos, el derecho el año pasado devolvió 100 millones de bolívares, 100 mil bolívares, disculpen. Devolvió derechos y me lo dijo el mismo vicerrector, entonces no ejecutan las cosas y se devuelve dinero el Ministerio. El día de ayer se presentó un consejo universitario extraordinario en el cual se discutió materia ordinaria, además de información que traía el rector en relación con la reunión que se tuvo a nivel del Ministerio de Educación Universitaria con todos los rectores de las universidades nacionales. Me llamó mucho la atención el día de ayer que hubo algunas propuestas en relación con permitir que se dieran evaluaciones en algunos casos particulares. Uno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y otro de la Facultad de Humanidades y Educación. El primero fue negado, el segundo fue admitido. Las razones por las cuales uno sí y otro no solamente pueden caber dentro de la manipulación con la cual el rector maneja el consejo universitario. Mira, yo soy también uno de ese grupo de estudiantes. A mí me falta nada más una sola materia para terminar el año y me falta una sola evaluación de esa materia y no nos han autorizado a nada. Entonces no sabemos qué vamos a hacer. Hay muchos estudiantes que les falta terminar unas notas para irse de pasantía o graduarse. A algunos les faltan porque hacen pasantías con materias. Entonces terminan las pasantías y terminan la materia y se gradúan. Pero a esos estudiantes nada que el rector autoriza eso. Entonces están en peligro de perder su grado y en peligro algunos que podemos perder el año y todo eso. Y estamos en peligro de perder el intensivo. ¿Por qué motivo? Porque con esta suspensión de evaluaciones no se puede hacer intensivo. Los estudiantes del introductorio que quieren realizar su intensivo no podrán hacerlos motivados a que no tienen todas sus notas asentadas. Entonces le hacemos una denuncia, hacemos un llamado que el rector Mario Bonucci está violentando el derecho a la educación de todos los venezolanos. Es el parte de esa agenda golpista. Es lo que está de fondo. Hay quienes no se dan cuenta de eso. Hay quienes sí están argumentando razones gremialistas o razones económicas reivindicativas. Es verdad. Pero hay muchos que están detrás de la agenda golpista. Y eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Muy bien sabemos que el rector no apoya el gobierno. Muy bien sabemos que Loaiza es presidente de un nuevo tiempo aquí. Entonces todo esto, y muy bien sabemos la postura de García Arocha. Todo esto es un problema político, no les gusta el gobierno, entonces quieren sabotear y quieren hacer un llamado a golpe porque quieren activar los estudiantes a la calle. Después de que este paro termine, ojalá, ojalá que haya el espacio para que nosotros podamos montarnos en discutir la transformación universitaria. Lamentablemente creo que la agenda que tienen muchos de los universitarios hoy por hoy no es la de servirle al país, no es la de servirle al pueblo, sino es la manera de buscar cómo salir del gobierno a como de lugar. Una tarea urgente y vital tiene la sociedad venezolana. Reflexionar sobre la necesidad de provocar la transformación al interior de las universidades autónomas. El país requiere una institución que verdaderamente promueva la integración con las comunidades. Planifique investigaciones pertinentes que le den respuestas a las necesidades reales del pueblo. Al igual que promueva unos profesionales que desarrollen una verdadera independencia para el país. De nada nos sirve tener un excelente médico con una altísima capacidad de diagnóstico y de acción y determinación de terapias. Si la persona tiene muy poca conciencia acerca de su papel, de su rol en la sociedad, si lo único que está pensando es, yo me gradué para hacer billete o yo me gradué para irme del país. Vale la pena que el pueblo permanentemente tenga posibilidades de hacer una evaluación de lo que está ocurriendo en las universidades para que las universidades tengan una retroalimentación que le permita moderar o corregir su trayecto, su dirección de acción y tener mayor correspondencia con lo que se supone que debe hacer. Nosotros se supone que debemos hacer docencia, es decir, formar los profesionales que necesita el país para seguir creciendo y para seguir acumulando niveles de felicidad para el propio pueblo. Nosotros debemos hacer investigación y fundamentalmente debe ser una investigación pertinente, útil para todos. Y nosotros debemos hacer extensión universitaria. Y hacer extensión universitaria no es otra cosa que proporcionar soluciones directas a los problemas que necesita, que tiene el pueblo. ¿De acuerdo?